En Mallorca lo llamaban síndrome de Andrade porque lo descubrió Corino Andrade, que era un investigador neurólogo de Portugal, en 1952. Yo descubrí que era portadora de la enfermedad porque detectaron a mi madre. Había un especialista en Mallorca. Fuimos allí y él fue el que diagnosticó a mi madre y me diagnosticó a mí y a mis hijos. Lo hemos aceptado fácilmente. Bueno, al principio yo me llevé a un shock porque no sabía lo que era, pero cuando te dicen que tienes una enfermedad que no conoces, pues tienes un shock y encima si te lo dicen, pues de una forma poco... muy médica, ¿no? Porque no lo entiendes. Los primeros síntomas ahora los estoy empezando a notar porque yo ya creía que me había salvado. Puede haber un salto generacional, pero estoy teniendo por unos primeros síntomas y estoy esperando que me hagan pruebas. Pues tengo algún pinchacito en los pies, problemas intestinales, ataxia. Ataxia es falta de equilibrio. Ahora con los primeros síntomas que tengo, pues lo he aceptado con tranquilidad porque hoy día tenemos medicamentos ya aprobados por la FDA y la EMA y ensayos clínicos a punto de ser aprobados para este tipo de amiloidosis. Pero bueno, lo acepto. Lo acepto porque me ha tocado y me ha quedado otra. ¡Gracias!